ayer soñé que me estaban besando ancianas en bikini y no tenían dentadura que rica hola amigos bienvenidos a mi canal yo soy Xenny from 2vtuber calidad pc y hoy veremos unos momazos suscríbete si quieres una waifu y 100 millones de dólares comencemos somos los fans de csm una raza superior hay noche en soma y yo también soy fan de james o man pero no a este nivel no al nivel de ser peruano y profesor bien emocionado sacando unas demostraciones y bien puercas yo un ingeniero que sólo tiene la forma y si por favor no hagan eso porque no sólo la fórmula porque por honga tengo que cargarlo todo una demostración de algo que ya se usa o sea necesito la fórmula tanto de ser más ciudad la fórmula y la fórmula no me saque 20 horas de la misma vaina yo llegando a la ferretería a pedir una llave en una y unos clavos de fierro soy nuevo siendo charlamo el cajero de la ferretería yendo a buscarlo él es nuevo también hay no que por qué hacen eso por qué y por qué son así expectativa hola admin qué buenos memes tome un regalo de mi parte eso no pasa nunca pasará realidad de la imagen un funeral que con tus memes y esto me lo han dicho me lo han dicho sobre todo me más que cuando subo memes me dicen esa vaina cada rato clientes sólo son daños menores lo puede regalar el auto hecho es una mierda el mecánico y lo que el cliente habla en serio hay porque son así porque a la verga es igualito al pingüino he dicho pero que en venezuela ya no venden esa vaina no lo venden sólo en colombia por qué por qué por qué exposición en la escuela buenos días exposición universidad gladi no pudo venir porque le chocaron el hijo este ya te aprendes la posición que mandamos al grupo cual grupo vamos a la universidad no me ha tocado hacer esto pero es como pero si el hizo era más judío que la universidad y que también está mal está mal señor muy mal y y ehhh atsune miku no sé que me arreglaréis ahí pero dice por ese cabello atsune miku de aks cuando deje el cabello atsune miku desde atrás hace así la vaina esta y no porque porque son así tengo más tareas que adiós y yo no me describí perfectamente se perfectamente me describe esto tenía razón ver ser que hermoso oye way este es que me acosté con tu mujer con ver cerca el carajo y no porque por lo que haga es que yo leí como verse que como tal al 20 después se me olvidó continuar los huevos de pascua de san andreas en particular tienen la facultad de ser oscuros y muy tétricos el ser humano nace bueno pero el porno de touhou quien lo corrompe no es eso lo que lo corrompe a uno es darse cuenta la dificultad de la vida que no que nace sin recursos cuando otros tienen recursos de sobra así es simple un infante jajaja jajaja no que mamá es esta pero si tu es el verdadero only fan señores añade cinco años a tu edad esa es tu edad dentro de cinco años lo peor es que hay gente que cae en esta mamada como no tienen ni idea no tienen ni idea señor no tu niara tu dragón alas y así y el auto de poque entonces muy interesante vamos a ver que sale wey se tiraron peo quien fue a la verga lo peor es que esto pasa cuando pasaba siempre se forma un lío en el chat un lío tu chica es la única animatrónico que lleva ropa en la cual es un short que para mí nace ver muy sexy y los hombres la adora tu chica dos fans le han hecho muchas fotos en versiones muy sexy y está claro por qué lo han hecho es la favorita de muchos son villanos de la saga del ford de alta manera con la secreta tú ver ahí la pregunta así pero yo nunca jugué el esporte por favor donen más al país para comprar una pc gamer presente por favor te lo suplico pero suplico con el alma buen viaje gran amigo así lo puede que el pobre el chen murió el chen señores gengos irónicamente me dio más risa de lo que podría pensar el chen y me alegro la vida más de lo que podría pensar un viaje en la foto de un perro diría más que la mayoría de la persona a mi mamá viendo cómo le lloró una japonesa que no saben de mi existencia a cosas que así es la vida la mayoría de las mujeres jamás se declaran que tú existen una feo para hacer no sé por experiencia propia tú le pides una cita y las típicas saben ay quién te crees tú para hablarme a mí fuera de aquí engendro o cosas así más recuerdo algo es más todavía recuerdo la típica que me pidió tener casa propia para darme una cita no sé ustedes si eso es pedir mucho el cabo amigo no quiero hacerte daño lo cocino o pulada los platos y después pegamos una tremenda culiada éstas y son parejas de las cosas parejas de las cosas nada de rodeos pendejos ni de indirectas estúpidas mejor sean directas señora lo siento bro pero no debiste poner rocío drucal la gata bajo la lluvia ahora tendré que chocar el carro a la verga en ese momento como tu amigo acelerar a 150 kilómetros por hora y dice yo la mamá ahí ahí terminó todo consejo de vida nunca diga estoy aburrido frente a tu mamá y sí señores eso es terrible vas a terminar limpiando toda la casa a terminar limpiando y es y es como xd mejor otra puta idea qué tal si vas a buscar una chamba pinche huevón de mierda porque yo tengo que chambear porque tú no chambear y no te pones a buscar una chamba pero que paguen bien como que no me van a dar nada por tener trabajando ese pinche nini para mí vengo a inscribir a este huevón mire está su ine ahora métalo al programa no mames ya expiró hace 10 años cuando quieres culero cuando quieres de mordida el pedo es que les dan seis mil trescientos diez pesos al mes me deberían dar la mitad a mí por dar el trabajo a esos huevones está bien meracruz salud llevo 10 años manteniendo este huevón y ahora dicen que se quiere volver al aguacate españa la flipante pera tuniada no me sorprendería si se llamara así pero recuerden que en estados unidos se llama aligator pera fuera en reino unido pero bueno y se llama rarísimo el mundo el 11 de noviembre de 1928 por fin podremos estar alemania al 1 de septiembre de 1939 2 a tremenda referencia con todo el mundo odiando a adolf hitler pero nadie no odia al tipo que empezó las dos guerras mundiales xd mexicanos vienen del mono y se vuelven mexicanos la gente viene del mono y se vuelve a pulmolero en brasil el esqueleto vinieron en barco luego a el parafón y lo conoce lo que señala diversa mamá que dijo en tv fue como xd el mar se llevó mi chanclas no lo imagínense cuánta gente habrá perdido la chanclas efe efe por toda esa gente puede saludar a tu amigo matemático que cuentas xd hay la puta madre lo parece que me revista mierda porque si me dio revista porque porque cuando el profe comienza a dictar y tú ni siquiera sacar el cuaderno aguanta aguanta y lo peor es que así me ha pasado lo entiendo mucho oye pero porque es la cuenta oficial de winnie pooh locuras es un delice de blue lady de johnny walker vamos a ver si me sale el blue lady de johnny walker no 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 vamos a ver si me sale y blue lady de johnny walker creo que sí pero que se me quedó a que estúpide no porque porque son así no es que es un meme me lo robo lo publicó en el mismo server lo publicó en el mismo server lo más cagado que si no me ha pasado mucho más de lo que me gustaría mucho más que eso cine existe los que no saben de cine todo bonito todo rosadito todo perfecto los que saben de cine efectivamente fuma más que una chimenea yo yo no explicó ni madres pero por qué momento porque tiene una equis en el micrófono sin cargar pero si ya saben señores si hay algo raro chocho lo explica tetas venezolanas y esto lo que hizo bien nunca me pareció raro que esta vaina la llamaran tetas no sé supongo que era la inocencia en francia pero de cosas de cosas de la vida cosas que no existen los unicornios cierto animal mítico muy bonito pero no existe un país donde el socialismo haya funcionado tampoco existe tampoco existe y nunca lo harás porque porque el socialismo sólo existe si es una tribu con 37 30 200 personas de resto no sirve un coño ahora que me puse las orejas no me queda de otra que usar la cola y esto como se pone al a la verga a la verga hay que meter tanto para ponerse la cola la madre mejor no me hago cosplay bueno amigos esto ha sido por hoy todo muchas gracias por ver el el vídeo y nos vemos chaito